Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy os voy a dar 10 trucos, consejos o sugerencias del Huawei G8. El primero de estos trucos es que se puede cambiar el número de iconos que vemos en pantalla. Para eso hacemos un pinch to zoom. Nos vamos a más ajustes y en diseño de pantalla principal elegimos o 4x5, es decir 20 iconos o 16, la retícula de 4x4. Por ejemplo, vamos a cambiar la 16 y como veis ahora los iconos ocupan todo el panel, cuando antes teníamos una pieza más pequeña. Además podemos poner notificaciones en iconos. ¿Y cómo se hace eso? De nuevo, pinch to zoom, más opciones y aquí en iconos de aplicaciones con símbolos, veréis el símbolo rojo característico de las aplicaciones de iOS. Se ven todas, no solo en las del sistema y podemos elegir en las que vemos y en las que no. Otro punto fuerte del Huawei G8, el tercer truquito que os vamos a enseñar, es que si dejamos pulsado el botón de multitarea, nos va a ir a la última aplicación que tenemos ejecutada. Por ejemplo, abrimos Twitter, abrimos Feedly y ahora dejamos pulsado la multitarea. Vamos a pasar de una a otra de una forma muy rápida y muy sencilla. Ojalá esto lo tuviera Android de serie. Las cosas como son. El cuarto truco es que podemos poner un escritorio para niños o personas mayores. Se llama modo simple. Nos vamos a ajustes, estilo de pantalla principal y aquí tenéis el estándar. Si pulsamos en simple y le damos a aplicar, como veis cambia completamente la interfaz. Recuerda Windows Phone, pero para personas mayores o niños es fácil, es sencillo. Contactos, cámaras, galería y aquí podemos poner algunas cosas más. La verdad es que es útil para según qué perfiles de usuario. Aquí, por ejemplo, como veis los ajustes también han cambiado, pero podemos cambiar de nuevo al modo estándar. El siguiente truco, que es el quinto, ya. Vamos a comentaros cómo liberar memoria. Es fácil. Nos vamos a, de nuevo, a ajustes. Aquí buscamos la opción memoria. Si nos vamos al final, tenemos un apartado que se llama liberador de espacio, donde si pulsamos, podemos hacer un análisis de lo que tenemos y que podemos borrar, a lo mejor, aplicas que hemos bajado y ya no usamos, cachet de aplicaciones, etc. Otro truco es que podemos cambiar las teclas de la barra de navegación. Si nos vamos a ajustes, buscamos barra de navegación. Y aquí podemos elegir lo que queremos que aparezca. El botón volver a la derecha o a la izquierda o incluso bajar el panel de notificaciones. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Y como veis, cambian los botones porque son virtuales y ahora tenemos un botón para subir y bajar las notificaciones. Tampoco es necesario porque podemos bajarla y subirla con el sensor de huellas, pero, bueno, si lo queremos, ahí está la opción siempre. Otro truco es el poder usarlo a una sola mano y es que el Huawei G8 es grande. Nos vamos a ajustes y U a una mano dentro de la asistencia inteligente y lo activamos. ¿Y cómo se pone? Pues en la barra de navegación, si hacemos un gesto, como veis, ahora podemos navegar con una mano simplemente en una pantalla mucho más pequeña de entre 4 y 4,5 pulgadas y funciona exactamente igual. ¿Qué queremos volver? Hacemos el gesto inverso. Otro truco es que podemos usarlo con guantes. Si nos vamos a ajustes de nuevo a la parte de asistencia inteligente, aquí podemos pulsar en más. Y tenemos un modo guantes que podemos activar, evidentemente, cuando haga mucho frío, llevemos guantes y no queramos quitárnoslo para utilizar el propio móvil. Seguimos con el penúltimo truco y es como hacer una foto con el móvil bloqueado. Tenemos el móvil, lo sacamos del bolsillo y queremos hacer una foto algo rápido, pues apuntamos y simplemente hacemos doble toque en el botón de bajar volumen. No hacemos nada más. Como veis, en 1,5 segundos tenemos sacar el móvil y la foto hecha. No es algo baladí, sobre todo cuando queremos hacer alguna foto rápida a un niño, a un animal que ha salido rápido. Si pulsamos en el sensor de huellas, como ya sabéis, se vuelven a hacer fotografías. Podemos usarlo como disparador. El último truco, el décimo, es el de mejora de selfies. Si pulsamos en la cámara, nos vamos a los ajustes, arriba a la derecha, otra vez ajustes. Y aquí tenemos una opción que es mejorar selfie. Podemos editar la información personal. Esto es, aquí estamos, mejorándolo. Hacemos una foto, una foto de perfil, una foto hacia abajo. Y aquí podemos modificar los parámetros para que el selfie sea más bonito. Más suavizar, quitamos los ojos rojos, más brillo en los ojos, añadir más maquillaje digital. Le damos a guardar y ahora cada vez que hagamos un selfie, pues aparecerán con esos parámetros. O sea, que ya siempre, no hay que hacerlo cada vez. Esperamos que os haya gustado. Como veis, es un terminal con muchas opciones internas. Es muy, a veces, es un coñazo porque digamos que carga el sistema. Pero, oye, también tiene truquitos buenos que es lo que hemos querido enseñar. ¿Conocéis alguno que creéis que merezca la pena y nos hayamos saltado? Déjanos en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Comentadnos cuáles de estos trucos también sirven para otros móviles de Huawei. Porque sabemos que el P8 Lite, el P8 y demás, tienen muchos de estos. Pero, oye, quizás no todos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.